Yo soy de la primer chica ante la ley con el nombre de Jessica, que se casa ya sin amparos. Y pues la verdad muy feliz, muy feliz de que todo se esté logrando aquí en Tamaulipas y de que todas las chicas también puedan salir adelante y puedan lograr los sueños que todos tenemos en nuestra vida. Y pues la verdad, pues mira, muy feliz ya de que se logre todos los matrimonios aquí igualitarios. Pues ahora sí que con la lucha de todas las chicas de la comunidad, todo el grupo LGBT, TTIQ+, se logró por fin a que se hiciera ya el matrimonio igualitario aquí en Tamaulipas. Ya era el último estado que hacía falta y por fin ahora sí a disfrutar todas las chicas de la comunidad a contraer matrimonio y ya nada más vamos por el cambio de identidad. Porque ahora sí que después de seis años y medio luchando y todo, ahora sí ya se nos hizo realidad que luchando se puede, tocando puertas también se puede y que todo se puede en esta vida. Mientras haya fe y todo, todo se puede. Así es, y decirles a las nuevas parejas. Así es, y decirles a las nuevas parejas que lo intenten, que no pierden nada. Mientras no hablen, pues nadie nos va a escuchar. Todos tenemos derecho de ser felices como sea y sí se puede. Es un avance ya. Es un avance ante la ley que ya se pueden casar con cambio de identidad. La ley de texto. A ver súper. Vamos.